Yo solamente le pregunté si va a haber problemas, alguno me dijo no, que no va a haber ningún problema. Bueno, yo no he recibido ningún total, sí los pobres. Yo no he recibido ningún mila de dólares. ¿Y cuánto recibió de ellos? Me daba el 5%, que creo que eran 100, 100 dólares, 150 de la voz. ¿El 5%? Ah, que él me decía que era el 5% porque él tiene que partirlo dentro de otra persona, que no sé quiénes son. Que no sé quiénes son. Eso fue lo que él me dijo. No me dio ninguna donación, nada, nada, nada. Nada más que tenía que firmar. Él me dice que iba a aparecer como que si yo estuviera trabajando en la asamblea. ¿Así me dijo? Así me dijo. Él me llevaba a mí ahí. Y yo lo cambiaba y yo le entregaba el dinero. O sea, él ha buscado usted a su casa. Aquí, aquí, sí. Y la llevaba usted al Banco Nacional. Sí, sí. Y el que venía aquí a buscarme y él me llevaba. La última vez que no fui fue que yo me vine, él me pagó para irme en el taxi. Llegué al lugar, me devolvió lo que pagué en el taxi. Él me esperaba afuera, yo le di la plata. Y eso fue. Cuando usted cambiaba el cheque, usted le daba toda la suma a él. Yo le daba todo a él. De ahí se acaba y me daba lo que tú dices que me tenía que dar. Y me daba eso. Y de ahí no lo he visto más de ese día. Él le había dicho que era el 5%? Sí. Eso es lo que había acordado previamente con usted. No. Él no me había dicho al principio que era eso. Yo le pregunté. ¿Por qué usted me está dando eso si tú estás consiguiendo 2 mil y pico, 3 mil y pico, 4 mil y pico? Ella y yo le daban y me daban que tengo que partirlo con fulán y dos títanicos. Que nada más es el 5%. Eso fue lo que le daba. Eso fue lo que le daba.